Continuando con la siguiente parte Ahí estoy hablando, ahí me escucharán Me avisan si me oyen, me oyen por favor Me oyen, hola, hola, listo Uy, hay que tener paciencia A veces la VR también sus links los depuran Por un tema de seguridad ¿Qué quiere decir? Que los links caducan Vamos a revisar biblioteca Sistema de biblioteca, ¿ya? Voy a volver a mandarte el link Por aquí te lo mando Hay que tener cuidado con el sistema de biblioteca Sistema de biblioteca me ayuda a trabajar en vivo Ahí te estoy mandando de nuevo El link actualizado de biblioteca Ellos también por seguridad Los de tecnología Utilizan un link híbrido Que va cambiando de acuerdo a la necesidad Por si hay algún hacker Que quiere hackear tu información Y obviamente eso es vital Para los que manejan software Puede ser a base de datos o libros digitales Voy a ingresar a base de datos Ahí me confirman los líderes si pueden entrar al link Por favor, los grupos, ¿ya? Me avisa Entonces luego de entrar aquí al link Que te he mandado Que es tu biblioteca En realidad si te olvidas Pones biblioteca nada más De la universidad Te vas al botón que dice Base de datos, ¿ya? Y con calma ingresa Profesora, ¿dónde encuentro las bases que usted dice? Aquí está Alicia Alicia Concitec Alicia Concitec Es tu amigo Tu amigo Tu amiga Alicia Concitec Mientras va cargando Otro buscador amigo Es Cielo el que yo estoy manejando ¿Por qué son buscadores? También tienes el Doha, ¿no? Que te habló la profesora Dialnet también tiene Ya voy a abrir Dialnet Tienes el Doha Que también es de acceso Tienes Ebscoho Que está cerrado Pero bueno Tienes Indecopy también Para ver las patentes Tienes Ericsson, ¿no? Los mejores libros A nivel Europa Tienes Plus Publimex Que dijo la profesora ¿Se acuerda? La referencia Tesis internacionales El E-Obscience Ya, yo voy a entrar Solamente algunos Estoy entrando a Alicia Dialnet ¿Ya? Cielo Acá está el famoso cielo Hay algunos señores Que se llaman cielo Qué bonito nombre Y voy a entrar A SignDiren Creo que está por aquí Redali También está Redali Que es de alto impacto Voy a seguir avanzando SignDiren Listo Esto ya te había mandado En la clase pasada Pero te voy a volver a mandar Esto estoy entrando A través de tu biblioteca De la universidad Eso quiere decir que Todo esto está en el link De la biblioteca Lo único que hago Es linkearte Lo que ya tienes En biblioteca Entonces Ahí hay que tomarse Más que nada Un tiempo Para redactar con paciencia Seleccionar Las baterías de búsqueda Como te he enseñado En cada clase Y redactar Es un trabajo De largo alcance Y lo tienes que cumplir Para la otra semana Por eso es que el curso Es de esa manera ¿No? A largo aliento Tienes 7 días A la otra semana Para presentar Yo ya te compartí Con Citec Dialnet ¿No? El que está en tu misma universidad Yo lo estoy volviendo a copiar Y SignDiren Estoy trabajando Con 4 Estoy haciendo una prueba ¿No? Profesora Yo estoy trabajando Mis variables Control interna Y gestión de presenta Yo ya trabajé Para mi artículo Ahí te pongo otro ejemplo Ahí está Yo trabajé en alfabetismo Yo ya tengo mi artículo Me lo están revisando En revista indexada Y ahí te voy a enseñar ¿No? Acá vas a colocar Todos los datos ¿No? Yo profesora Me voy con calma ¿No? Me voy con calma Abrí mi base de datos ¿No? Voy a buscar entonces Control interno Ahora te sugiero Que también utilices Traductor Traducción de inglés español Hay un traductor poderoso Pero por ahora Te enseño así Nada más Algo leve Control interno ¿Por qué? Porque hay literatura Que hay en inglés ¿No? Hay alumnos profesora No hay en español Claro porque no escriben ¿Cierto? La otra variable Es gestión empresarial Entonces te sugiero Que busques En otros idiomas Si es posible Portugués También ¿No? Acá están mis dos variables En inglés Control Internal Control Ya lo pongo aquí Para recordarme ¿No profesora? Claro porque Puede ser que no encuentre En Spanish Pero si encuentro en inglés Internal Control Y lo encuentro en bases Indexadas de alto impacto Internacional Business manager Y tengo que romper el hielo Como se dice Aprender Leyendo A traducir Con mi Google Traductor ¿No? Sin mayor pena Ni gloria Porque el Google Traductor Es gratis Nadie Se le niega Al contrario Es súper fácil Ya estoy ahí Profesora No te olvides Que todo esto Lo vas a llevar a tu Word Esto solamente es un tablero De apoyo Repito Esta no es la tarea Como te dije En el inicio De nuestra clase Solo es el apoyo ¿No? Para ordenar A ver de qué tipo es Para utilizar Esa indirect Te sugiero que lo linques O te alinees Con tu correo Puedes tener un correo universitario O puedes tener tu correo Personal ¿No? Yo en este caso Tengo un correo universitario O un correo personal Lo alineas entonces A tu correo Al correo que tú creas Conveniente ¿No? En mi caso A ver Vamos a ver Qué tal nos va Puede ser el correo Que usted crea Conveniente ¿No? Cada uno Tiene su correo Yo tengo mi correo Usted tiene su correo Etcétera Etcétera ¿No? Ahí está linkeando Listo Dice Hemos enviado Hemos enviado un mensaje Listo Si quiere registrar Omita este paso Allá Entonces me llegó un mensaje A mi correo Ahí está Estoy linkeando ¿No? Entonces cada vez que ingresa Una base de datos Le va a pedir linkearse A través de su correo Para ver si usted es la persona Y no es un duplicado O un robot ¿No? La clásica Usted es la persona Y ahí está cargando Me está linkeando un ratito Me está llevando A ver si soy yo la persona Para darme el acceso ¿No? Ahí me está diciendo También tienes otra base Mientras va linkeando Puedes entrar Alicia Concite Acá también tienes que registrarte Por aquí hay una botonera Y para que puedas utilizar Los archivos digitales ¿Cómo te registras? En este caso Alicia Concite Es una fuente abierta ¿Ya? Pero igual Ahí está Está entrando Está entrando ¿Ya? Ya no hay paciencia Te vas a ir a Dina Concite Para registrarte A este punto Para que entres a Alicia Totalmente gratis Registro de usuario ¿No? En este caso Vas a registrarte Así como cuando te registraste Para Facebook O Instagram ¿No? Y te registras En el link ¿No? Ahí linkeas Y te registras Igual que aquí Yo me estoy registrando Igualito ¿No? Ya me llegó Creo la respuesta Por ahí está Ya acceder Ya me llegó Ahí está Dice que estoy registrada ¿No? Nombre de pila Erika Así como estoy haciendo ¿No? Y una contraseña ¿No? La contraseña Que usted más use ¿No? Y ahí está Segura ¿No? Ya está Mantener Registroso Y ya estoy ¿No? Como mirarás Miren No me tomó Nada Así tienes que hacer Alinear Tu correo Cada vez que entras Una base de datos Te va a pedir un correo Yo en este caso Lo estoy alineando En la Universidad Nacional Federico Villarreal Ahí está cargando Y ya me dejó entrar Y entré ¿No? Pongo aquí En el clic derecho Español Y empiezo a buscar En literatura Puedo buscar en inglés En español ¿No? Pero utilizo el traductor Si es que no dominas mucho El inglés Me voy En este caso A traduction Y vamos a ir A búsqueda avanzada En este caso ¿No? Búsqueda avanzada Para los papers Que vamos a leer ¿No? Artículos científicos Te recuerdas Que yo había puesto Mis variables En inglés ¿No? Porque a veces International Control Voy a trabajar Con una base Lo que hagas En esta base Vas a hacer En toda la base De datos ¿Ya? Agregar ¿No? International Control Es mi primera Batería ¿No? Ahora Vamos a darle Advanced Search ¿Ya? Vamos a ponerle acá Otro botón ¿No? Voy para atrás Un ratito ¿No? Otra Sí Me voy a la siguiente Y son dos variables La de abajo Es Business Manager Que es gestión empresarial Ya lo estoy ordenando Y trabajo en vivo Y en directo Como puedes ver Business Y me voy al botón De Search Que significa Buscar ¿No? Y me está buscando Ahora Voy a ponerle Criterio de inclusión Habíamos dicho Que sean los últimos Cinco años ¿No? Mira Ya están publicando Para el 2023 ¿No? Entonces vamos a ponerle Desde el 2018 19 Los últimos cinco ¿No? Y te va a seleccionar Idioma En la medida En que puedas ¿No? Open Access Crear filtros Crear filtros ¿No? Ya estoy creando Ahí mi filtro Ya lo seleccionó Y entonces me empieza A tocar Mira En los últimos cinco años ¿No? Puedes seleccionar Acá más filtros Hay idioma Hay tipo de books Hay por áreas Acceso de types ¿No? Depende Tipo de journal Y empiezas A descargar ¿No? Todos los que digan PDF Son artículos indexados Don't sound Social nerd ¿No? Ahí estoy descargando Un artículo Por ejemplo Profesor a todos Está en inglés ¿No? Dale click derecho O también puedes hacer Lo que voy a hacer En breve ¿No? Me voy al capítulo Del resumen Por ejemplo Es ese resumen abstract Ajá Profesor a todos Está en inglés No sé si va a servir eso Ya Te vas al traduction Ahora lo vas a poner Al revés En inglés Y ya está ¡Tarán! Y en este caso En los últimos años ¿No? Se ha incrementado Mira las redes sociales Sobre mis variables Gestión empresarial ¿No? Ya está Y este párrafo Es el que vas a llevar A tu artículo ¿No? Profesora ¿No? Entonces vas a empezar A seleccionar Todos los datos Vas a colocar acá El título El artículo El autor El año El país El idioma Es en inglés Descripción ¿No? Vas a ir traduciendo Las partes que te convienen ¿No? Eso es cuando lo haces en inglés Ahora si lo hago en español Claro que es más fácil Puedes utilizar el ProQuest El Esco O el Alicia Concitec Para sacar El Alicia Concitec Aquí está Tienes que registrarte Todas las datas de bases Tienes que registrar Esto es para el Alicia Concitec ¿Ya? Son bibliotecas Que te van a servir Toda la vida No para ahora Toda la vida Ahí está Para el Alicia Concitec Igual tienes que registrarte Ahí te mando el link Para que te registres Y que tienes que llenar aquí Tus datos ¿No? Para el Alicia Concitec Por acá creo que se ha movido A ver Ahí Ya está Llenas así como un Facebook Tu DNI Validas Todo Y al final Te va a quedar Algo así Mira Yo ya tengo mi Alicia Concitec Mi Dina ¿No? Yo ya creé mi usuario Pero será claro Yo ya estoy linkeada Además te mando mi link Para que me veas Obsérvame ¿No? Un ratito ahí está cargando Sino que como tengo Varias ventanas abiertas Se satura ¿No? Igual Para el Dialnet Tienes que linkearte ¿No? Acá dice Regístrate ¿No? Te mando para el Dialnet Es como una biblioteca Yo ya tengo Por ejemplo Mi usuario en Dialnet Ahí te mando otro ¿No? Este Dialnet Para que te registres ¿No? Otra biblioteca Totalmente gratuita Todo lo que te mando es gratis Solo tienes que registrarte ¿No? Te registras Y con eso ya puedes buscar Por ejemplo Yo ya tengo mi clave En Dialnet Que se cargue En la otra ventana Si no como tengo Varias ventanas Se carga ¿No? Y ahí está ¿No? Ahí estoy yo Mira Mis datos generales ¿No? Mi DNI Mis datos Mi historia Y en este caso Ya tengo mi perfil Con este perfil Luego de haber llenado Que es como un Facebook De Concitec Porque es el segundo buscador Te he enseñado hace rato Science Direct Ahorita te estoy enseñando Alicia Concitec En la parte de abajo Luego que creas Guardas tu perfil Ajá Lo guardas Ya está guardado Profesora Listo Y se va a cerrar ¿No? Lo cierras Y es como un Facebook Ya tienes tu clave Como lo tengo yo Está abierto Para que puedas descargar Todas las citas Tesis a nivel mundial Nacional Es un portal también gratuito Concitec Es gratis Y tienes que crear tu usuario Mira Ahí dice Inicia tu sesión Con tu clave ¿No? Está demorando un poquito Y ahí está mi perfil ¿No? Listo Y me voy aquí al botón Luego de haber creado Mi perfil Recién ingreso Alicia Concitec Para crear Y ahora sí hago la búsqueda ¿No? Gestión empresarial Mira cuánto te estoy enseñando Mi querida estudia Igual Gestión empresarial Que es mi primera variable ¿No? Y control interno Son dos variables Que estoy usando En mi artículo ¿No? Yo ya publiqué Este artículo Pero igual ¿No? Pues ahí quiero Búsqueda avanzada Porque búsqueda avanzada Yo puedo buscar Mis dos variables Ah Claro Pues Vamos a utilizar Búsqueda avanzada ¿No cierto? Para la búsqueda avanzada Te vas aquí a la lupa Siempre busca el botón Búsqueda avanzada Pin Ya está Luego de entrar A la búsqueda avanzada Ah Vamos a entrar Como estoy entrando Por el portal De la vía real Está corriendo rápido Tienes que entrar Por el portal De la vía real No vayas a entrar Solo Por el portal Vamos a poner Búsqueda avanzada Aquí voy a poner Gestión 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 empresarial Me recuerdo Mi variable Sí Ahí está Ya paré terminando Ya tienen clases También los chicos Muy bien Ahí me están avisando Control interno ¿No? Control interno Ahí está Profesora ¿No? Y en este caso Voy a sesgar ¿No? Qué años de estudio Voy a trabajar ¿No? Qué años por acá Por acá Vas a buscar Despacito Vas a encontrar Una botonera ¿No? Ah Aquí está Desde el 2018 Hasta el 2022 Y me voy al botón verde Que dice buscar Plim Entonces ahí te va a descargar A nivel Alicia Con Citec Pero ojo Me he matriculado Así como te matriculas En la vía real Tienes que registrarte Así como tu Facebook Igualito Me ha votado Mira Más de 73 70 80 Artículos Tesis y libros ¿No? Y hablan Mira Del control interno Y la gestión empresarial Y como le puse En búsqueda avanzada Los últimos 5 años Ya no sufro Yeah Ya lo encontré Pim Pim Ya está Y lo encontré ¿No? Siguiente base Hace rato te dije Que yo tenía En Dialnet Dialnet Yo ya tengo Mi usuario ¿No? Ya tengo Mi usuario Dialnet Es una fuente De búsqueda avanzada De Latinoamérica Es muy conocida ¿No? Si no que demora Un poquito Por la cantidad De usuarios Que maneja En realidad La fuente Es colombiana Española No en Latinoamérica ¿No? Y ahí tienes El link Para que puedas Registrar Te registras Y va a salir Usuario con clave Yo ya tengo Usuario y mi clave ¿No? Como yo lo sé Porque ya me registré En el 2018 Me registré Me recuerdo Hace más de 5 años ¿No? Exactamente Al igual que ustedes Me enseñaron En una capacitación Y empecé a descargar Aquí hay más de 5.000 6.000 Búsquedas Ahí está Ingreso ¿No? Identificarse Cuando ya tienes Tu usuario Te vas a identificarte Ya está Mi usuario ¿Ves? Ya está Ingreso de frente Ya no tengo Que registrarme O Y busco Mis variables ¿No? Gestión empresarial Igualito ¿No? No Busco Mira cuántos usuarios Te estoy enseñando Y control interno ¿No? Ya con esto Te vas a sacar 20 en todos los cursos Acá tienes toda la tarea ¿Ya? Y sesgas también Por favor Siempre sesga La información Eso quiere decir Que vayas A la alerta De búsqueda especializada ¿No? Puedes poner aquí Obviamente Te van a salir En todos los idiomas Que puedas convenirte Trata de marcar aquí Artículos ¿No? Artículos ¿Ya? La medida Porque estamos haciendo artículos No estamos haciendo tesis Algunos dicen tesis No es tesis Es artículo Artículo es chiquitito Como te he enseñado Y empezamos A trabajar Ya está buscando ¿No? Por favor Busca ¿No? Ya lo está buscando ¿Ya? Muy bien Ya está buscando Un ratito Y control interno Ahí me salió Más de 3.000 8.000 ¿No? Ahora tienes que sesgar Quiere decir Tienes que segmentar ¿No? En revistas indexadas Acá no quiero En revistas indexadas ¿No? Entonces Control interno Y en este caso Gestión empresarial ¿No? Con una sola E Ahí está Listo Voy a buscar Entonces En revistas indexadas De alto impacto Ya te están dando El botón de búsqueda Listo Ya lo está buscando Uy No hay con las dos variables Chuin Chuin Entonces cuando te sale esto Porque puede ser posible Busca solo una variable Pin Pero de que vamos a buscar Vamos a buscar Ahora a veces también No hay en español En dial net También escriben En portugués Puede ser ¿No? Puede ser Ahí está pensando Un ratito Ahí te estoy enseñando A buscar Puede ser con una variable O con las dos variables Tampoco Vamos a buscar Entonces con gestión Empresarial Vamos a ver Espacito Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Ah es que estoy buscando En revistas indexadas Voy a buscar En todas las bases De datos ¿Ya? Un ratito Ahí estoy regresando A mi buscador Ahí dale Dale paciencia ¿Ya? Está pensando Está pensando Un ratito Está moviéndose Y cuando se mueve Significa que está pensando ¿Ya? Ahí está Ajá Listo Me voy a ir al botón De buscar Que es el buscador General ¿No? Y me voy Ahí está Vamos a ver Que tal nos va aquí ¿Ya? En revistas ¿Ya? Vamos a andar en paciencia 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 Ya está Vamos a buscar Entonces Y luego te enseño También el buscador De la católica Donde también encuentro Joyas de la contabilidad Listo Ahí está cargando Un ratito Déjalo que cargue Mientras va cargando Aquí Te voy buscando En el siguiente buscador Cielo Que ya te lo he dado Aquí solamente tienes que entrar A través del portal De la Villarreal No hay otra forma Solo cielo Es de frente Igual Búsqueda avanzada Y busca ¿No? Ya va a terminar nuestra sesión Me está avisando Mi alarmita Entonces Adicional otro campo Aquí era gestión empresarial Y aquí pones Adicional otro campo Y le pones la segunda Control interno Si puedes Si puedes Si no también puedes buscarlo Una por una ¿No? Y puedes sesgar En este caso ¿No? Puedes hacer filtros ¿No? Por ejemplo Yo lo quiero sesgar En el tema de idiomas y años Ya tengo 2020 2021 2019 2018 Ya sesgué El idioma puede ser en inglés En español En inglés Ya me está sesgando ¿No? Inglés y español ¿No? Que son los más usados ¿No? Entonces me va a sacar Aplicar filtros Ya aplicó ¿No? En este caso Ahora Dice que no hay en Spanish Mira Te está diciendo No hay Vamos a Entonces no le voy a poner Filtro Ahí está Ahora Está en portugués Por ejemplo Esta página Dice En los idiomas que he elegido Hay pocos artículos Vamos a insistir Entonces Ahora Si es que no te sale en español Como me está pasando a mí Puedes buscarlo en inglés Por eso es que yo lo tengo ya traducido ¿Ya? Empezaría Ya tienes que tener ahí Bastante paciencia Como la estoy teniendo En este momento Una paciencia pero De sabio ¿No? Y tienes que encontrar Artículos O sea El objetivo de los vocadores Es que los encuentres Aunque sea en otro idioma Y los traduzcas ¿No? Por párrafos Ya está Por eso ahora ya lo encontré Voy a marcar por años No le des idiomas Para que te salgan Aunque sean idiomas Fortuitos ¿No? Vamos a filtrar Filtrar significa escoger En los últimos Ya Ya me salió Mira Y ahí te doy el ejemplo ¿Cuántos me han salido? Me han salido 7 nada más 7 Por hoja son 15 artículos ¿No? 15 artículos en total Filtrando ¿No? Utilizando Igual ¿No? Utilizando este filtro Es que hago yo Este cuadradito ¿No? Si ustedes miran Ahí está Estaba en inglés Y ahí yo traduje Lo que significa Su doy ¿No? Su link Y su La fuente de búsqueda de cielo Justo el que han visto ¿No? Entonces ya te enseñé Esa parte Ahí está Me salió en Dialnet ¿Vieron? Busqué en toda la base Ya te enseñé Ya te enseñé Dialnet Te enseñé Alicia Con Citec Te enseñé Cielo Y Sign Direct ¿No? Ya te enseñé Todas las bases Tienes más todavía En biblioteca Y te enseñé En traductor Con esas 5 o 6 bases Ya puedes ir Redactando tus 20 citas Espero que te haya gustado Y revisa los modelos Que te he subido en el team En la semana correspondiente Puedes entrar con calma A tu team Y allí revisa En la semana 11 y 12 Tienes todos los materiales Que yo he subido Con mucho cariño En esta sesión ¿No? Entonces ahí te vas Con calma En materiales Despacito A la semana 11 y 12 Ahí encuentras Todos los modelos Que he trabajado El cuadro Los modelos De artículos Y preséntalo En Word Voy a activar La tarea ¿Ya? Que te vaya bien En tu tarea